¡Solteritas! ¡Levantamos las manos arriba, 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 arriba! ¡Y cantamos con Alejandro Malki! ¡Ali! ¡El conquistador! ¡Producciones Salazar! ¡Chumas Internacional! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Y las manos arriba! ¡Las cervezas, arriba! ¡Las mujeres, arriba! ¡Vamos Alejandro! ¡Alejandro Malki! ¡Ali! ¡Canta, mi padre, cánta! ¡Qué bonita eres, mi mamá! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos labios tienes! ¡Cómo quisiera tener! ¡Abrazarte y besarte! ¡Qué preciosa, mi mamá! ¡Y yo quiero mirar tus ojos! ¡Yo quiero besar tus labios! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y yo quiero ser tu cuerpo! ¡Que me siente que te quiere, que te quiere y que te amo! ¡Canta, mi mamá! ¡Abor, mi mamá! ¡Amor de camino! ¡Para todas las pilvas! ¡Por Allá, Cucho! ¡Cusco! ¡Anda, huelas! ¡Abancae! ¡Aponíman! ¡Para ti, mi amor! ¡Para la vida en el ircae! ¡Yaumi, paucará! Anchonga Barco Alto Chacabunco Mírala, mírala Ahí están, ahí están las guantanalicanas Bonitas ellas Ay, ay, ay Cántale Tu mirada y tu sonrisa Me dicen que tú te querés Tu mirada y de noche pienso En tu amor, en tu cariño En lo que sé tú de ti Cuando el día que te he visto Te hace tu amor, en tu cariño Solo nada me interesa Solo vivo para amarte Solo vivo pensando en ti No me importa nada Si me engañaste, Belmita Jamás podrás ser muy feliz Aunque tengas otro amor Jamás podrás ser muy feliz Jamás podrás ser muy feliz ¡Hey, hey! Si me engañaste, Belmita Jamás podrás ser muy feliz Aunque tengas otro dueño Jamás podrás ser muy feliz Jamás podrás ser muy feliz Salud, salud, salud César Belito y esposa Lorenza Ormina ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? SER BETCACANCHA JANDA Discover Yourself David югоren Leo Jimmy y soliar quispe Ahí está César y William Areche Totin Giovanni consigo Alanda ¡Arriba colina! ¡Pura bolsito corazón! ¡Sorza lindo chuncamino! ¡Haciendo el mejor flor! ¡Sabor Aguaynito! ¡Eh! Con las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba todo el mundo Así, 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 así ¡Toma!